Queridos egresados del IPADE, me presento muy rápido, soy Rodrigo Garza, profesor del Área de Dirección de Operaciones y director del Área de Dirección de Operaciones. Y quisiera platicarles un poco de lo que tenemos planeado para esta continuidad. Nos dará mucho gusto verlos en esta continuidad, que es una continuidad distinta, y distinta por varios temas. Además, decidimos en el Área, hace unos cuantos meses, cuando empezamos a planear la continuidad, que tendríamos que aprovechar la oportunidad de la relevancia que cobró particularmente este año la Dirección de Operaciones. Decíamos un poco en broma en el Área que, hombre, algo que trajo la pandemia fue que volvió a poner al Área de Dirección de Operaciones de moda. Nuestras empresas tuvieron que transformarse, buscar nuevos modelos de operación. Tuvieron que replantear sus cadenas de suministro, reaccionar a problemas en la cadena de suministro que se dio en el mundo entero. Tuvieron que digitalizarse de manera apresurada, de un día para otro, entrar a un mundo nuevo que implicaba transaccionar en el mundo digital. Y dado todos estos problemas y dado todas estas necesidades, pues parece que Operaciones se volvió a poner de moda. Por lo tanto, esta continuidad queremos abordar exactamente eso. Queremos abordar distintos temas desde la reconversión de capacidades operativas. Queremos abordar el tema de transformación ágil, que nos parece que es muy relevante. Tenemos que abordar el tema de digitalización y tendremos por ahí dos ejemplos de empresas que se tuvieron que digitalizar. Tenemos que también abordar el tema de cadenas de suministro. Por ejemplo, industrias completas que se tuvieron que detener porque las cadenas de suministro pararon. Y entonces me parece que es una continuidad que responde a lo que nos ha pasado en este año abordando distintos temas que son relevantes para las empresas. Pero además es una continuidad especial para nosotros, porque es una continuidad que está enmarcada en lo que para nosotros es una gran pérdida, que fue el reciente fallecimiento de nuestro querido profesor Miguel León. Sé que para muchos de ustedes egresados también le tendrán este cariño a Miguel León y queremos tocarlo también durante esta continuidad. Ojalá nos puedan acompañar. Para nosotros es una continuidad muy significativa, muy especial, muy cercana, que además quisimos hacer de una manera que responde a las necesidades que todas nuestras empresas están enfrentando. Tiene, me parece, que un carácter muy útil y relevante para los momentos que vivimos. Me parece que con todo esto que fuimos armando para responder a las necesidades que el momento nos implica, se vuelve una continuidad muy interesante. Nos dará sin duda muchísimo gusto verlos, nos dará muchísimo gusto oír sus comentarios, sus experiencias también en lo que ha sido esta transformación de las operaciones en sus empresas y poderlos ver en sesión en el siguiente mes de mayo, que es cuando estaremos dando esta continuidad. Ojalá los podamos ver en sesión. Nos dará siempre mucho gusto y sobre todo en este año recordando a nuestro querido Miguel León. Ipade The World Calls